ya estamos en condiciones son las 19 y 36 bueno primero gracias a los que se han vuelto a conectar y que están participando de esta segunda parte de la clase de hoy o mejor dicho de la segunda clase de hoy este y en este caso en particular vamos a trabajar directamente con film ahora yo compartí una pantalla que no sé si la estás viendo o no la veo yo a ver es la pantalla no no la estás viendo yo acabo de compartirlo a ver ahí a mí a ver si no pero sale en blanco a ver no sale lo que yo quiero pero bueno no no es que es que sabes qué pasa que es una compartir pantalla es una una ventana ahí está ahí la compra ahora sí compartirme esa pantalla por favor bueno ahí se está compartiendo bueno 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 cómo les va bien vamos a arrancar hoy dije que vamos a ver film ahora vamos a ver los elementos básicos de film ahora no vamos a profundizar demasiado hay muchísimos tutoriales sobre cómo usar film ahora que les he propuesto que se coloquen dentro del que se coloquen digamos en el classroom y yo les he colocado ahí el film ahora para que ustedes lo puedan bajar que lo que hay en el film ahora hay un archivo que termina en punto x ese archivo que film ahora 34 etc y dice punto x si yo se los dejo así ustedes lo pretenden bajar normalmente los los antivirus detectan que es un punto x y no se los deja bajar entonces que lo que le he puesto le he puesto punto x nada más ustedes lo bajan le cambian la extensión de punto x a punto x y lo instalan al instalarlo cuando terminan de instalarlo con el botón derecho en el botón de film ahora le piden al sistema que vayan al directorio en donde está el film ahora y ahí hay dos archivos más que terminan en punto de ll que los tienen que bajar y los copian en ese directorio con eso le vamos a eliminar las cuestiones que tienen que ver con la marca de agua que va a salir si ahora eso funciona con el film ahora que yo les doy y con los archivos de ll que yo les doy si ustedes se colocan en youtube o mejor dicho si ustedes se colocan en google y buscan crack de film ahora o cómo eliminar la marca de agua de film ahora van a ver mucha gente que pone vídeos de cómo hacerlo cuando entran en el vídeo ellos les colocan a su vez un film ahora con el cual funciona y le colocan el crack con el cual funciona o sea yo les he puesto ahí el que yo esté usando y eso les va a aliviar mucho el trabajo cuando ustedes arrancan film ahora que aparece con film ahora world shake y lo demás un nombre este raro les va a aparecer esta primera pantalla y les va a aparecer una pantalla que dice que al principio a ver si ahí la veo no sí exacto esta es la que tengo que mostrar muy bien bien esta es la pantalla principal cuando arranca film ahora y ustedes lo mandan a ejecutar les va a aparecer primero una pantallita como la anterior que da algunas características y le aparece que elijan el formato ese formato es el tamaño de la del tipo de publicación eso está dentro del menú es cuando uno configura el proyecto bueno en síntesis yo elegí 16 9 que significa 16 9 es que 16 puntos así 9 de alto o sea es el tamaño de la pantalla en la que ustedes van a proyectar ese es el estándar uno puede elegir un formato que sea parecido al del celular etcétera o se depende de cuál es el el elemento con el cual ustedes piensan emitir yo el hijo ese porque ese también se ve en celular y lo elijo por una cuestión de comodidad bien cómo se divide film ahora una primera parte que es la que tienen aquí arriba que es el menú general que tiene archivo editar herramientas ver exportar y ayuda en ese menú general tienen la posibilidad de generar un proyecto si ustedes hacen archivo ustedes van a crear un proyecto nuevo que es lo que estamos haciendo y cuando crean el proyecto aquí están las características 16 9 que es la panorámica el 1 1 que es instagram etcétera 9 16 que es vertical etcétera aquí están las funcionalidades que tienen bien como ya está es un proyecto nuevo no vamos a hacer nada si ustedes tenían un proyecto abierto aquí lo buscan y si ustedes tenían uno que hace poquito que han estado trabajando les va a aparecer en recientemente abierto que son estos que ustedes van a poder este lo tocan y lo tocan y lo traen al último proyecto bien para empezar a trabajar lo que les voy a mostrar es cómo usar filmora para grabar la pantalla y la forma de hacerlo es usando la funcionalidad que aquí dice grabar esta funcionalidad que aquí dice grabar ustedes pueden grabar desde la webcam si solamente la webcam grabar una pantalla de la pc o grabar la voz en off generalmente que lo que hago grabo la pantalla de la pc entonces si clickeo acá me va a aparecer inmediatamente un botón que ustedes no lo van a ver porque justamente este abre otras cosas un botón con un botoncito rojo que indica que si yo toco ahí empiezo a grabar el tamaño con el que grabo esto es digamos se puede ajustar uno puede ajustar la pantalla completa o puede ajustar los demás elementos no lo vamos a hacer a eso por acá pero si en el video les voy a agregar cuando haga la transmisión de este video o sea la edición les voy a agregar esas pantallas o esas capturas de pantalla para que ustedes lo estén trabajando que lo que tiene entonces filmora tiene el menú arriba tiene aquí un montón de recursos que son estos elementos que están de este lado los medios significa que cosas yo tengo ya armadas para traer cuando yo les dije hagan una carpeta en drive en donde tengan en un lado los videos en otro las imágenes en otro los textos bien aquí van a decirle que cosas tengo que traer de esos directorios para ponerlas acá ¿dónde se van a colocar en este sector? aquí se insertan los archivos multimedia que yo ya tengo o sea ahí se inserta un video una imagen y ya vamos a ver cómo uno le puede agregar texto o se agrega un archivo pdf que se lo transforma en archivo jpg o sea en archivo de gráfico entonces aquí voy a colocar los elementos que yo quiero bajar si no digo importar y este importar digo importar archivos multimedia importar una carpeta completa de medios ahí pueden importar la carpeta entera del drive para tener la mano o desde una cámara o de un teléfono etcétera yo voy a mostrarle uno para que vamos viendo cómo uno puede trabajar por ejemplo aquí tengo un video que es este video que yo ni sé de qué es lo que es el video pero lo he transformado y lo he puesto acá cuando yo lo coloco en este punto ya lo tengo disponible para poder trabajarlo quiere decir que cada vez que me ponga acá toco el signo más y eso va a ir a la parte de abajo hago coincidir los medios en este caso y aquí está el video en la parte inferior sí que es este video este es un video de una entrevista que me han hecho hace poco entonces les voy a mostrar cómo sobre esa entrevista yo he trabajado entonces ya tengo aquí el video pero no he puesto ni encabezado ni fin ni nada porque lo he puesto tal cual estaba lo he puesto en crudo del lado izquierdo de esta imagen del lado perdón derecho de esta imagen voy a tener un botoncito que me muestra y me ejecuta lo que tengo en la línea de tiempo aquí abajo entonces aquí los recursos aquí la visualización y aquí abajo en pistas que así se llaman tengo el video completo con debajo una pista que es la pista de sonido eso está pegado yo puedo separarlo pero ahora está pegado entonces yo no empiezo a correr a este video y a medida que lo corro voy veo qué cosas sirven y qué cosas no me sirven por ejemplo se llamaba de sobremesa el programa y hay aquí una publicidad yo en mi video no la voy a colocar a la publicidad entonces me voy hacia atrás hasta el punto en que está por ejemplo este elemento de la sobremesa y yo quiero este sector desde aquí en adelante eliminarlo me voy a la tijerita hago clic en la tijerita y aquí lo corto y ahora tomo la rayita roja esta que es la línea de ejecución la tomo avanzo 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 todo esto no me interesa y lo voy a dejar aquí ya empiezan a hablar de mí entonces tan pronto como él empiece a hablar de mí yo lo voy a cortar como a veces el ajuste es un ajuste muy muy este fino puedo usar las teclas esta esta tecla para ir para atrás o esta tecla para ir para adelante y va de a poquito hacia atrás hasta que llego a ese punto por ejemplo ahí ahí está cuando llegue a ese punto que ya está el locutor por hablar lo que hago es volver a clickear en las tijeras y papá marco el sector que quiero eliminar cuando ustedes ven que se resalta en color ese sector en el que estoy trabajando en ese instante hacen delete o sea borra la de borrar se borró entonces ahora si lo vuelvo a ejecutar y lo vuelvo a correr me voy hacia atrás lo vuelvo a ejecutar y empieza todo todo y ahora empieza él a hablar y cuando empieza a hablar bueno ustedes no lo van a escuchar porque yo lo tengo este con el auricular ustedes no lo van a escuchar pero este vídeo está en el canal de me dime así que si ustedes quieren ver que lo que salió finalmente está ya subido con estos recortes entonces ahora que hago me voy me voy me voy me voy hasta el final les tengo que contar aquí otro detalle aquí abajo al estar esta línea de tiempo en esa línea de tiempo lo que hay es una determinada cantidad de cuadros que aparecen en una unidad de medida si yo me voy a este puntito que tienen que tienen acá puedo aumentar esa cantidad de cuadros si como ustedes ven queda más amplia o la puedo achicar tocando el signo menos esa cantidad de cuadros porque y si yo toco aquí yo cuando hago la ejecución para ver la visualización aquí lo veo de esta manera y fíjense cómo corre la el el cómo corre este esta especie de cursor que hay acá pero si yo hubiese puesto más ancho fíjense cómo corre ahora mucho más rápido si entonces esto sirve para que uno haga las ediciones más rápidas la otra manera es directamente ponerme me lo voy a achicar más directamente ponerme en la línea en esta línea de tiempo y correrlo 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 hasta que deja bueno aquí a ver aquí terminamos aquí bueno aquí por aquí terminamos dejan de atenderme a mí ah bueno y ahí empieza a hablar de otra cosa entonces yo me voy para atrás me voy para atrás me voy para atrás hasta que dejan de hablar de mí que ya no me interesa porque lo que estaba por hacer era una propaganda entonces yo me voy hacia atrás hasta donde yo hago mi despedida voy haciéndolo así hasta que yo creo o considero que ese es el punto toco el con las tijeras y este sector que ha quedado marcado hago delete y lo eliminó bien ya tengo mi vídeo digamos mi vídeo en crudo yo le llamo vídeo en crudo ahora viene como lo visto a esto pudo ponerle varias cosas puedo hacer que tenga una música de fondo para lo cual me puedo ir al audio y bajar una música de fondo pero puedo ponerle títulos entonces voy a títulos dentro de títulos de este lado hay muchísimos elementos para agregar de títulos si ustedes se van aquí hay de apertura aquí hay modelos de apertura hay otro tipo de títulos aquí hay si bajo yo yo en mi caso tengo instalado varios eventos especiales o sea yo he instalado más de lo que viene en el estándar estas se encuentran gratis dentro de film stocks se llama el sitio aquí entonces yo aquí tengo algunos adicionales para ocasiones especiales para viajes o sea tengo todas estas funcionalidades que a ustedes les van a encantar cuando las empiecen a trabajar porque permiten que uno ponga muchos detalles o muchas cosas interesantes a ver si lo agrando un poquito para poder trabajarlo con más detenimiento hay entonces aquí hay de de viajes aquí hay eventos especiales aquí hay algunas cosas que están en chino pero o en japonés pero uno las puede modificar aquí hay otras más entonces supongamos que yo diga voy a hacer o voy a utilizar este elemento en el signo más lo pulso instantáneamente este cartel aparece aquí donde en donde estaba este visor o este elemento de control y ahora fíjense que lo que sucede si yo lo ejecuto aparece el cartelito está bien y después empiezan a hablar entonces pero no yo quiero que aparezca antes todo entonces me voy lo tomo al elemento y lo coloco en la línea de tiempo que me interesa y ahora fíjense lo que hago voy aquí y empieza a funcionar está bien no hay sonido no hay nada y a partir de ahora empieza a hablar de sobremesa y con todos los detalles como estaba muy bien entonces ya tenemos el título pero ahora hay que ponerle el título que yo quiero entonces qué hago me pongo acá hago clic encima del título y aquí me aparece el lugar en donde voy a cambiar un elemento del título si FED de Muguet dice aquí entonces le voy a poner aquí esto era se llevó a entrevista le voy a poner nada más entrevista y como arriba dice algo pacte entrevista lo que tengo que hacer es ver cómo llego a ese lugar que es otra otro otro elemento dentro de esta ahí que también ve está aquí entonces aquí puedo eliminarlo y digo solamente dejo eso entrevista al hacer clic de nuevo si ustedes ven este video me voy a por siempre esto siempre para visualizarlo me voy al principio veo el video y ahora dice entrevista y empieza la publicidad bien entonces ya tenemos una parte importante del video lo que puedo hacer es si quiero cada tanto ponerle algún detalle por ejemplo cuando él está hablando y hace toda esta publicidad la puedo cortar también sí porque aquí hay una publicidad que no me interesa también la corto o si no hago me pongo en el principio a donde empieza a hablar él hago un corte y lo que puedo hacer aquí es agregarle un detalle que lo que es agrego una transición o agrego un efecto la transición y los efectos son similares no iguales pero son similares entonces fíjense si yo coloco este efecto aquí aquí mejor dicho lo tomo y lo traslado bueno ahora no quiere no quiere ir pero suele pasar suele pasar ahí está el efecto lo veo aquí lo visualizo de este lado no sé si lo alcanzaron a ver lo tengo ahí al efecto lo que tengo que hacer es colocarlo ah se ha colocado se ha colocado aquí abajo no lo veía se ha colocado aquí abajo entonces fíjense aquí está el efecto entonces yo hago me voy más atrás para que lo visualicen cuando se produce el efecto se produce después del corte entonces va va ejecutando va ejecutando ahí vieron el efecto bien y así puedo agregarle detalles a todo el video eso es importante cuando uno cambia de 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 presentación cambia de idea o está aplicando un concepto y habla de otro concepto entonces como que se produce una renovación y empieza algo aquí usted elige cualquiera de todos estos videos que hay y le va a generar algo muy bonito dentro de la presentación si ustedes eligen cualquiera de estos otros vayan probándolos y van a ver la cantidad de cosas raras que le podrían agregar un video aquí hay otros que tienen que ver como si fuera un sobre en fin yo les pido que ustedes tengan la precaución de este poder hacer esta esta selección me voy de nuevo al principio ¿por qué? porque este sector está mudo y aquí ya empiezan a hablar entonces lo que a mí me gustaría es agregarle un audio de arranque cuando yo voy a audios hay un montón de audios que ya están como estándares que uno los puede bajar y si no alegres o optimistas son lo mismo lo que pasa es que al principio están todos y aquí está alegre y optimista tierno y nostalgioso hay de rocks etcétera etcétera cada vez que yo hago clic encima de alguno hago clic encima de alguno se va y se instalan en la parte inferior como habrán visto se ha agregado aquí una fila debajo bien pero como les dije no me interesa todo me interesa solamente el sector que está mudo aquí al principio entonces que es lo que hago me voy con el detalle con este detalle con este elemento me voy hasta aquí y por ejemplo en ese punto hago un corte recuerden que está remarcado está remarcado el audio entonces en este punto hago un clic aquí al hacer un clic aquí puedo irme a este sector y borrar este sector entonces cuando yo visualizo y yo tengo los auriculares entonces yo escucho el ruido que hay ¿está bien? y empieza la música a funcionar hasta que entra entra el sonido natural del video pero a veces uno lo que quiere es que en este sector me voy a poner solamente en el video en el audio aquí abajo si hago doble clic en el audio me va a salir como quiero que entre fade in como quiero que entre y como quiero que salga entonces fíjense lo que sucede yo voy a hacer como quiero que salga el fade out y miren este sector de aquí abajo que lo que sucede si yo digo que salga de esta manera lo que va a hacer es aproximadamente desde este punto va a empezar a reducir el sonido hasta dejarlo en cero para que entre el otro sonido y eso le da un efecto espectacular a los videos si ustedes han estado mirando los videos que yo he hecho habrán visto que esto lo utilizo muchísimo para poder trabajar bien ya he visto como arranco y ya he visto como corto cosas que no me interesan les voy a y como hago la transición entre un elemento que me interesa y otro elemento que me interesa les voy a contar ahora como yo hago algún agregado supongamos llegamos a a este punto por acá si y dice ingeniero américo sirvente docente capacitación en competencia bien le pongo aquí un corte y que es lo que hago digo bueno voy a bueno siempre hay que poner el ok porque esto quedó enganchado con el sonido siempre le pongo el ok y ahora me voy a poner títulos y yo puedo poner en el tercio inferior algún mensaje o alguna cuestión que es esto puedo poner ahí un algo que me va a aparecer en la parte inferior fíjense sin editarlo así miren lo que pasa ahora en este instante apareció ahí un título si este cartel que está acá si yo lo detengo me puedo ir aquí y puedo editarlo que hago todo el cartel lo puedo subir para arriba aquí había un texto todo el texto lo subo para arriba me hago doble clic en el texto me aparece aquí y yo digo aquí presentación en tv que se yo presentación en tv y eso es lo que ha quedado ahí le puedo cambiar el tamaño le puedo cambiar el color puedo hacer un montón de cosas con esta con este título este título puede ir aquí abajo al medio al costado donde ustedes lo quieran ustedes lo trasladan si pongo ok fíjense lo que sucede ahora miren que bonito ahora ahora mírenlo de todas maneras este video está editado presentación en tv se dieron cuenta lo que pasó arriba pasó esta 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 transformación o este agregado entonces uno puede poner agregados notas adicionales cosas un montón de elementos uno los puede ir agregando al video así como les he dicho transición hay efectos y también hay otros elementos que son estos elementos que uno también puede colocarlos en este caso darles un curso intensivo sobre todas estas cuestiones no tiene mucho sentido porque muchas de estas cosas ustedes las tienen que experimentar no hay forma de que les pueda explicar toda la funcionalidad que tiene pero si es importante que a esta altura ustedes sepan que cualquier cosa que tengan que hacer hay que experimentarla y hay que probarla o sea hay que hacer entonces que voy a hacer ahora les hago el resumen de lo que vamos a hacer yo me voy de nuevo a medios yo aquí había puesto un video si yo borro este video de acá se va a borrar de abajo o sea se borra entero menos los agregados que he hecho entonces lo que voy a hacer es tengo todos mis recursos esos recursos los había ordenado en la secuencia didáctica que ustedes pensaban hacer si he puesto un video porque me gustó el video y lo bajé lo que hago es recortarlo ¿dónde lo recorto? lo bajan lo colocan aquí lo colocan aquí y lo recortan ¿sí? y después le van agregando cosas o en pistas arriba o en pistas abajo y van probando entonces si tengo un video si tengo una gráfica si tengo algo este inclusive si tengo una voz grabada por usted o tiene su propio video como habíamos quedado recién de que usted haga un pequeño video los coloca aquí en medios luego los ordena aquí supongamos que yo a este video que este sea otro ¿no? y yo diga bueno yo lo quiero agregar a este otro hago botón derecho y digo añadir a una nueva pista y me ha quedado añadido a una pista aquí arriba entonces ahora tengo un video debajo si yo me voy para atrás ¿ve? un video debajo y el otro se ha añadido en arrancando en el punto en donde estaba este cursor o este marcador si yo lo quiero mover es sencillísimo me voy para allá me voy para acá y aquí lo llevo y lo traigo si yo quiero agregar más elementos arriba los agrego y a medida que voy trabajando puedo hacer cosas fabulosas con esto fíjense yo he llegado hasta este punto y aquí me aparece el video de arriba entonces tengo el video de abajo y el video de arriba ahora el video de arriba yo quiero que me aparezca en otro tamaño lo único que hago es hacer esto y fíjense ahora están los dos videos visualizándose los dos están ahí y los dos están visualizándose ¿entienden? y así siguiendo cada cosa que agregan ustedes ven cómo se visualiza si hay un pedazo que quieren que no se vea lo único que tengo que hacer es ponerme en el video que quiero cortar supongamos que sea el de abajo y me pongo en este punto y yo no quiero que se vea la parte de abajo lo único que hago es ponerme aquí lo corto y como ya tenía otro corte de este lado puedo hacer así elimino y se corre toda toda la aplicación se corre y fíjense cómo ha quedado ¿sí? yo estoy ahora viéndolo al de abajo y viendo el de arriba ahora el de arriba no quiero que aparezca un pedazo me voy aquí marco el de arriba siempre tengo que tener enmarcado el área de trabajo marco el de arriba me voy más adelante marco por aquí para hacer un pedacito para que ustedes lo vean marco por aquí elimino este elemento perdón este control Z se recompone elimino este elemento que tengo aquí este lo elimino ¿sí? por ejemplo una forma de eliminarlo es si lo subo al canal de arriba y aquí lo elimino porque quizás si no lo elimino de esta manera me ajusta o me acomoda todo lo que está de aquel lado y fíjense qué sucede ahora lo tengo acá fíjense cómo se ve pasa a verse algo en la parte superior deja de verse lo de la parte superior y sigue el video funcionando hasta que en algún punto que es bastante más adelante vuelve a verse el video en la parte superior en el tamaño que yo lo fijé la última vez ¿se acuerdan? entonces aquí yo puedo superponer o poner en cada pista un video distinto y hacer que pedazos de cada uno se vean en el momento en que yo quiero que se vean así de fácil es muy bien o sea recuerden que cuando yo de abajo corto algo lo marco y lo llevo a otra pista y recién ahí lo borro para no tener problema muy bien no quiero insistir más en esto porque hay muchísimos videos que explican cómo se trabaja con cómo se trabaja con Filmora yo lo que quería darle era una introducción de hecho cuando ustedes lo cargan les aparecen unos tutoriales que como cada una de esas en una pantalla distinta no los puedo compartir a todos pero ustedes entran en uno de esos tutoriales y van a ver mucho del material que estamos haciendo entonces la clase de hoy yo la quiero terminar pronto porque la idea era que esto fuera apenas de 30 minutos 35 minutos y no más porque ya nos extendimos mucho con la anterior y va a haber una pequeña evaluación de esto pero ¿qué es lo que le propongo? póngase en internet y busque tutoriales de Filmora o busque cómo cortar algo en Filmora o sea busca por elementos y va a ver que hay muchísimos videos yo en el canal anterior que tuve de Filmora aquí lo vamos a cerrar este en el canal anterior que tuve de Filmora de YouTube lo que tuve es un montón de videos que explicaban cómo utilizar este elemento pero como no lo podemos acceder no importa porque he visto que hay algunos que son muchísimo mejores que los que yo hice así que bueno ¿qué otra cosa les había sugerido? y miren este tema del Snap que a mí por ahí lo hago participar y lo coloco y lo demás que a algunos les parece divertido y a otros les parece que es muy niño ¿sí? a la mayoría lo ve divertido afortunadamente entonces lo que hago es agregarle una de estas cuestiones yo he encontrado esta otra que me hace niño y he encontrado esta otra que me hace anime porque hay otras que lo deforman a uno que le ponen florcita y le ponen cosas en la en la cara entonces uno puede empezar a trabajar y puede agregarle cosas usted le pone distintos detalles hace recuerden que su video tiene que ser entretenido tienen que mirar a la cámara como les ha dicho Michelle tienen que transmitir que están felices con lo que están haciendo al principio es embromado bien para eso está la prueba y error ustedes hacen un video no les gusta ahí nomás ponen grabar y hacen de nuevo este dentro del Filmora uno puede compartir pantallas y se puede hacer un montón de cosas y si no hay un montón de software que permiten que ustedes lo que están viendo y lo que comparten lo puedan grabar en un video y después lo pueden editar o sea Filmora sigue las líneas generales de cualquier editor de video entonces no es necesario que sea Filmora Filmora tiene algunos detalles que lo hacen que le dan un poquito más de calidad profesional pero hay algunos otros que les van a ayudar en una de esas trabajan con uno que sea más simple cortan y demás y después vienen a Filmora y le agregan detalles todo eso es posible lo que me olvidé de decirles cómo se exporta bien la clase que viene les explico cómo se exporta lo importante es que hagan el proyecto y lo graben y después vemos como la clase que viene vamos a empezar con eso la primera parte vamos a ver eso y vamos a traer otro invitado cada clase vamos a tratar de traer un invitado que nos va a hablar de otra herramienta más hoy vamos a usar lo que habíamos visto la clase pasada y realmente me olvidé de mandarles el vínculo para que ustedes escribieran ahí lo que estaban pensando bueno la clase que viene vamos a hacer eso vamos a poner el vínculo de un padlet para que ustedes sobre ese vínculo lo vamos a ir compartiendo para que sobre ese vínculo estemos trabajando y estén mirándolo a lo mejor alguno de mis compañeros lo que hace es compartir su pantalla con el waclet para que estemos viéndolo en simultáneo de esa manera vamos a poder estar no con el waclet con el padlet y vamos a tener un profesor que nos va a hablar de waclet o dos que nos hablen de eso yo son tan buenos los que traigo que lamentablemente hasta yo me entusiasmo y me paso del tiempo las fechas de las evaluaciones muy bien en el classroom están todas las fechas cada cosa que yo dé 15 días después vence esto lo he dicho miles de veces que estoy haciendo y en lugar de 15 a lo mejor son 16 o son 17 depende de cuando yo logré editar el video y lo puse pero las evaluaciones son más o menos así el snap es gratuito lo que yo estoy usando es gratuito el software streamyard con el cual también transmitimos también es gratuito el filmora es gratuito con la trampita esta que le hemos hecho nosotros para que además nos salga la marca de agua con lo cual el video les va a quedar bastante profesional así que lo único que hay que hacer es ponerse a trabajar todas las semanas van a tener a partir de ahora y a partir de la semana pasada fue en la semana seguramente el vencimiento de dos de las clases ustedes me dijeron que diera dos clases esas dos clases cada clase tiene una evaluación y esa evaluación vence a los 15 días quiere decir que lo que estamos haciendo ahora va a vencer en 15 días la evaluación y le digo que vayan poniendo los materiales hoy en día estaba vencida la parte de dominio que lo que he visto han estado espectaculares excepto dos o tres que se los he devuelto para que los corrija y se reemplaza o sea cuando lo suben lo reemplazan por el nuevo entonces yo tengo que mirarlo de vuelta esta semana ya empieza el comité empieza a eliminar dentro del classroom todos aquellos que no han hecho ninguna evaluación así que ya los vamos a empezar a eliminar para que el grupo quede reducido a los que están cursando realmente así que si no han evaluado todavía a mí me parece que se presentaron tarde pero bueno no es grave todavía pero en esta semana que estamos trabajando vamos a empezar a eliminar los que no han hecho ninguna evaluación o que han hecho solamente una porque ya ha vencido la tercera o la cuarta creo que ya ha vencido la cuarta entonces tienen que hacerme y subirme el archivo en excel que yo les di lo tenían que subir en dominio después en la clase 8 se tenía que subir el de recursos y en la clase 10 perdón en la clase 9 van a tener que subir el de secuencia ¿está bien? en la clase 10 vamos a evaluar lo que han aprendido de Filmora y ya la clase 11 ya vamos a ir tirando algunas ideas de qué cosas son las que tienen que empezar a producir porque ya tenemos que ver resultados ¿sí? así que bueno entre la tarea que les ha dado Michelle que han quedado entusiasmados con Michelle que está el hacer ese pequeño videito y poner algo en las redes y compartirnoslo o sea etiquetar a Michelle y etiquetarme a mí para que lo podamos ver luego vamos a ver cómo hacemos un resumen de todo eso para ponerlo en algún video para decir cuál ha sido el resultado de esta de esta formación bien por ahora dejamos de transmitir y este a ponerse las pilas y a empezar a trabajar no se dejen estar a medida que va pasando el tiempo vamos a ir siendo más estrictos en cuanto a los que están cursando y están cumpliendo con lo que estamos pidiendo porque al final todo el mundo tiene que ver trabajos de los demás entonces tengo que armar los grupos para que en algún momento este alguien vea 10 videos y le tengo que decir cuáles de videos tiene que mirar y qué nota le tiene que poner o sea no qué nota usted va a tener que ponerle nota entonces tenemos que empezar a trabajar en ese aspecto muy bien ha quedado claro señores sí me alegro que profe hasta dónde puedo hasta qué hora puede mandar normalmente el sitio de classroom permite que usted aunque vaya tarde lo puede presentar vence a la a la cero hora del día que vence pero si usted lo hace al día siguiente a mí me aparece presentado un día tarde o sea si usted no quiere que le aparezca ahí que no aparezca bueno el filmora que pasó de 64 bits sí es el de 64 bits que es la máquina que yo tengo y si no miren pónganse en google ponen filmora con crack y van a ver un montón de vídeos en donde le explican cómo craquearlo tienen que bajar el de ese vídeo que generalmente lo ponen en las descripciones tienen que bajar ese y tienen que bajar el crack que ellos les indican el que yo he puesto funciona solamente con el crack que yo les he dado pero es el que nosotros le hemos dado muy bien muy claro dice de olinda bien gracias por ahí no he visto los otros mensajes a ver voy a ver algunos aquí voy a ver voy a ver los últimos hice los en dominio pero no sé si le llegó no bueno no sé cuándo lo subió yo hoy he evaluado todo lo que había en dominio hoy hoy los he evaluado todo lo de dominio muy claro muy claro muy claro muchas gracias clarísimo sí 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 dicen américo ocurre que habiendo montado todo me aparece faltante dice no sé qué quiere decir bueno ya lo vamos a ver y así siguiendo bueno lo que pasa es que háganme preguntas aquí de la charla de la charla que hemos dado háganme preguntas en el idx del contenido de Classroom porque si no me vuelvo loco no sé qué me están preguntando muy bien chicos ha sido un gusto ya dejamos de transmitir ahora y que tengan sí que tengan un lindo fin de semana que la pasen bien sí y que y que se diviertan cuídense que el bicho sigue embromando el bicho no nos perdona este sigue embromando y lo más grave es que ahora en San Juan por ejemplo están apareciendo más de la mitad de los muertos diarios que son pocos pero más de la mitad son menores de 60 años y hace poco hubo un pico ahí de 4 o 5 que fueron menores de 50 así que si usted está en esas edades cuídese yo estoy un poco más arriba pero estoy vacunado así que si usted no está vacunado cuídese bueno ahí Miguel Peña dijo gracias por el apoyo bueno muchísimas gracias a todos les gustó mucho la clase muy bien muy bien Carlita lindo Adriana a trabajar bien a trabajar ahí nos arremangamos y nos ponemos a trabajar bueno Tito muchas gracias por estar Erika gracias por tu excelente trabajo de hoy la hiciste aparecer a Michelle cuando hacía falta que ella mostrarla la cara así que estuvo perfecto estuvo genial bueno muchas gracias bueno nos vemos gracias a todos chau 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 Gracias.